Hey, hola, ¿qué tal mi gente? Llegó la hora de esto de Dímelo Rapeando. Recuerden que somos los mejores haciendo lo que hacemos. Y los mejores, entrevistamos a los mejores. Con nosotros, Éxodo Lirical, bárbaro. Dímelo, muchachos. ¿Rae de una costumbre ya? Claro, claro. Tenemos aquí el campeón de la Batalla de Gallo. Eras tricampeón, ahora eres... Tetracampeón. Tetracampeón, wow. Oye, hasta duro se oye decir eso. Ha sido increíble poner a República Dominicana dentro del renglón. Hasta ahora soy el único tetracampeón de la historia al lado de Mao, el asesino. Es un renglón en el cual yo quería estar desde hace muchísimo tiempo. Él mismo había dicho que me dará la bienvenida al barco de los grandes y ya, a seguir. ¿Con quién te gustaría hacer una batalla? Que tú digas los respetos, pero me gustaría medirme con él a nivel de freestyle. Solamente por el deporte. Oh, pero letra, letra de Venezuela, porque él tiene un estilo parecido al mío. Bueno, realmente, como él empezó primero, yo tengo un estilo parecido al de él, que es soltar esa coherencia, soltar... Yo, un saludo a toda la gente de Dímelo Rapeando. Desde hace mucho tiempo, desde antes de ganar Red Bull, están apoyando mi talento, están dándole todo. Ya saben, las redes sociales mías, olvídense, sigan a Dímelo Rapeando y valoren su esfuerzo. Y tú sabes cómo terminamos esto, eh. Chuchu, chuchu, chuchu. Mucho éxito. Tres, dos, uno. Dímelo Rapeando. Hey, hola, qué tal mi gente. Llegó la hora de esto de Dímelo Rapeando. Recuerden que somos los mejores haciendo lo que hacemos. Y los mejores, entrevistamos a los mejores. Con nosotros, Éxodo Lirical. Bárbaro. Dímelo, muchacho. Rey de una costumbre ya. Bárbaro, bárbaro. Tenemos aquí el campeón de la Batalla de Gallo. Eras tricampeón, ahora eres... Tetracampeón. Tetracampeón. ¡Wow! Oye, hasta duro se oye decir eso. Sí, 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 ¿no? Acostumbrado siempre a hacer historia. El año antipasado hicimos historia siendo el primer tricampeonato de modo consecutivo. Falté en el 2023, pero si lo cuentas, en cuestión de presentaciones, también esto sería un tetracampeonato de modo consecutivo a las veces que he asistido. Ha sido increíble poder a República Dominicana dentro del renglón. Hasta ahora soy el único tetracampeón de la historia al lado de Mao, el asesino. Es un renglón en el cual yo quería estar desde hace muchísimo tiempo. Él mismo había dicho que me da la bienvenida al Barco de los Grandes y ya, a seguir. ¿Con tan solo qué tiempo en la historia del freestyle? Bueno, estamos hablando de aproximadamente siete años. Siete años. Siete años para poder llegar hacia donde estamos ahora mismo. Contando que los primeros tres años fueron de formación a nivel local, a nivel rural, en San Pedro de Macorís y ya después cuando salimos. ¿De dónde eres? Sí, exacto. Ok, entonces podemos decir que en la historia tú eres el freestyle más joven que ha logrado esto. Sí, 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 el más joven, el más rápido también. Soy el tricampeón más joven y el tetracampeón más joven también. Y esperamos que no sea por siempre así, que sigan saliendo nuevas caras de República Dominicana y de Centroamérica en general, que lo logren para que esto evolucione. Pero ojalá dure mucho tiempo así también. Te vi muy confiado, relajado. En tan poco tiempo tú lograste ese manejo. Es que ya a estas alturas presionarte por lo que pueda pasar, para mí es una estupidez ya. O sea, ¿por qué yo voy a estar nervioso por perder una competencia como esta si ya he llegado alto? La mentalidad de campeón, de ganador, siempre te dice que vayas por más, pero ¿y si tú no ganas? O sea, hubieron muchos compañeros que hicieron promesas en sus redes sociales, otros que se mentalizaron solo para ganar. Y yo dije, bueno, yo no voy a ganar, yo voy a disfrutar y humillar al que me pongan enfrente. No, yo voy a ganar. ¿Y qué pasa si tú no ganas? ¿Qué va a pasar con tu mente? ¿Qué va a pasar con tu interior? Entonces, uno de los mandamientos que me definen es no fallarme a mí mismo. Y yo simplemente subí ahí a disfrutar. No me importaba si perdía o si ganaba ya. Bien. Tú sabes que en la puesta de escena que tuviste pude notar que en una de las rimas le mandaste un fuego como a los que hacen video reacciones. Dime. Dime. Es lógico que por ser en República Dominicana, muchas personas van a decir que haré porque soy local. Tomando en cuenta que, sinceramente, las rimas que se me gritaron sí siento que fueron buenas para parar batallas, para dar todo, porque soy consciente de la construcción que tengo. Hubieron otros oponentes a los cuales se le celebraron, como a Kenyari, que la rompió el día de hoy por su desenvolvimiento. Y ya, o sea, normal. No quiero decirlo de manera directa, pero que la chupen ya, o sea. Pero en batalla lo dijiste. Pero te me estás embarando con la pregunta. Tú sabes que hay muchos video reaccionadores que dicen que a ti las batallas te las regalan. Y el personal que tiraste para los video reaccionadores que dicen que te regalan la batalla, que te la chupen, fue para eso que han hablado mal de ti en algún momento. No, realmente es para el que se siente identificado con eso, porque no es a alguien en específico. Si alguien de verdad piensa eso, pues puede atribuírselo. Pero también al mismo tiempo, como puede ser para todos, puede ser para ninguno. Yo con los video reaccionadores me llevo muy bien, los amo, los quiero muchísimo. Porque son los que impulsan el contenido como tal. Hay mucha gente que ve las batallas por su canal. Son un complemento necesario de la comunidad. Si desaparecieran, esto no fuera lo mismo. Pero puede haber que haya alguien que no sea parcial. Y que simplemente tenga disgusto por lo que uno hace. Entonces, ese sí. Si usted se siente identificado, pues allá tú. Ok. No es que los muchachos hayan sido fáciles a algunos. Pero ¿cuál fue el que te dio más batalla? Que tú dices, wow, me la estás respondiendo dura. Odile, Odile. Odile. Odile, sí, Odile. Ese muchacho hay que respetarlo mucho, hay que apoyarlo mucho. Futuro también de Centroamérica. Fue la batalla donde me sentí más presionado. A pesar de que fueron rounds cortos. La presión fue mucha porque él venía de haber eliminado a... Bueno, para mí uno de nuestros mejores representantes. Y había que apretar. Fue una batalla muy apretada, muy apretada. Creo que se decidió por el primer round, por ese desenvolvimiento. Pero el tipo tiene una seguridad muy buena en lo que dice. Ahí sí. Ok. Y para los cortes de Instagram, ¿con quién te gustaría hacer una batalla? Que tú digas, los respetos, pero me gustaría medirme con él a nivel de freestyle. Solamente por el deporte. Oh, pero letra. Letra de Venezuela porque él tiene un estilo parecido al mío. Bueno, realmente, como él empezó primero, yo tengo un estilo parecido al de él. Que es soltar esa coherencia, soltar ese flow, esa fluidez. Y pues me gustaría medirme ahí para ver qué tan lejos podemos ir de manera argumental. Ok. Y del 1 al 10, ¿cómo te sientes de ser el campeón de la batalla? Hombre, siempre 10, siempre 10. Siempre 10. Sí. Ok. Damele un saludo a la gente de Dímelo Rapeando, tus redes sociales, para seguir lo que es a eso de lirical. Yau, un saludo a toda la gente de Dímelo Rapeando. Desde hace mucho tiempo, desde antes de ganar Red Bull, están apoyando mi talento. Están dándole todo. Y ya saben, las redes sociales mías, olvídense, sigan a Dímelo Rapeando y valoren su esfuerzo. Y tú sabes cómo terminamos, esto es ¡Chu, chu, 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 chu! Mucho éxito. 3, 2, 1. Dímelo Rapeando. 4, 2, 1. Dímelo Rapeando. 4, 2, 1. Dímelo Rapeando. Gracias por ver el video.